En la boquilla, en la boquilla, la monedas son apalita Basta la música va, como el mundo no va, la venta es muy fuerte cuando es adulta En mi chuna te empiezas a conformar Basta la música va, como el mundo no va, la venta es muy fuerte cuando es adulta En mi chuna te empiezas a conformar Basta la música va, como el mundo no va, la venta es muy fuerte cuando es adulta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!